Yo quería poner algún ejemplo ya que ha surgido sobre la marcha, porque aquí como aprendemos unos de otros, pues como hemos estado con Virginia en algún taller, Marta se le ocurrió hacerlo en su instituto y yo copié a Marta y también lo hice. Entonces, esta es un poco la premisa de trabajo que yo les planteo a los chavales. Yo la hago en tercero de la ESO y este año lo he hecho también. Y dentro del tema de comunicación visual, pues es un trabajo así sencillo simplemente de elección de imágenes y de un poco toma de conciencia de la elección. También luego trabajando dialógicamente, pues el tema sobre el marco, de quién ha hecho la imagen, de por qué han elegido esa imagen y no otra como representativa de su historia vital. Entonces, había traído algunos ejemplos. La mayoría pues lo hacían así en formato tipo PowerPoint, donde directamente el razonamiento va incluido con la imagen. Bueno, ya he dicho alguna vez, mi alumnado, muchos son de origen migrante, entonces hay muchas historias de lejanía, de añoranza, o de la vida allí y luego la vida aquí, ¿no? Esto es algo que se repite mucho. Los amigos, claro. O eso, historias de ausencia, ¿no? Por ver otro tipo de representaciones, pues, bueno, esto creo que es la última. Sí, el posado, justo hoy lo hablábamos en la sala de profesores, por ejemplo, hablando de imágenes de una excursión que estábamos así viendo. La capacidad de posado que tiene esta generación, ¿no? Que es una cosa, no sé, novedosa en la especie humana, ¿no? O sea, no sé. O sea, la naturaleza del posado. La naturalidad del posado. La comunión es una cosa que se repite mucho. Bueno, lo puedo hacer en orden inverso, pero... Y, bueno, pongo algún ejemplo más. Pues, por ejemplo, este chico se representa a través de varios objetos. Esto es un objeto personal, como la bicicleta, ¿no? Y luego ya la familia, o sea, el hermano, los padres, el turismo, ¿no? Es una imagen turística. Y una vivencia, ¿no? Una excursión, o algo así. Bueno, esto ha surgido un poco sobre la marcha, pero para que viéramos algún ejemplo de trabajo práctico. Yo había también trabajado en hacer árboles genealógicos familiares en formato presentación, así tipo de diapositivas digital. Y también viendo los resultados en clase después, ¿no? Entonces, esto también generaba un tipo de conocimiento del otro, ¿no? Muy importante dentro del aula. Y no solamente eso, sino que yo les decía que lo que quería era que entrevistaran a sus abuelos, ¿no? Para conseguir las fotos, o sea, que era más saltarme el vínculo con los padres, que fueran a entrevistar a los abuelos y que el árbol genealógico partiera un poco de cómo vivían sus abuelos en comparación a cómo vivían ellos. Y no era solamente el display de estos son mis abuelos, luego estos son mis padres, yo, sino que contaran un poco dónde habían venido sus abuelos, cómo se habían conocido, qué tipo de escuela habían tenido, cómo habían empezado a trabajar. Y, bueno, ahí tengo algunos trabajos guardados que son impresionantes porque además también ellos iban buscando maneras muy diversas de abordar el tema, ¿no? Por ejemplo, un chico que en su familia todos eran, sobre todo, músicos, sus padres, lo que hizo fue, en vez de solamente poner la imagen, grabar a cada persona presentándose a sí misma. Entonces, tú ibas viendo fotos de un bebé de principios de siglo con la voz de un anciano actual contando esa vida. Y a veces metían, eran grupos bilingües que nos dice esto, porque a lo mejor el texto estaba en inglés, pero no se correspondía exactamente con lo que contaba la voz, entonces salían trabajos bastante densos. Y permitían también un conocimiento como de la historia reciente muy interesante para el grupo, porque les posicionaba en un tiempo con un poquito de perspectiva, ¿no? Y luego surgía que me llegaban compañeros y me decían, me han estado montando el trabajo que hicieron contigo, porque salía el abuelo de no sé quién que resultó que había estado en Marruecos, en la guerra de... Y entonces, como que ellos iban aplicando muchas clases que habían aprendido de su propio contexto familiar a cosas que luego sucedían o conocimientos que luego se les estaban comentando o trabajando en la escuela. Y ese también funcionaba. Tiene elementos en común, aunque era un trabajo más individual, pero al visionarlos después en clase se daba ese compartir de una manera. Yo en otra clase que daba de relaciones laborales, que era como un poco historia del trabajo, o sea, como sociología del trabajo y tal, le pedía a la gente que hiciera una historia de vida laboral, ¿vale? Y entonces procuraba que fuera de abuelos, o sea, de gente como padres o abuelos. Bueno, había gente, la verdad es que hubo trabajos buenísimos, ¿no? O sea, la gente hacía una entrevista, pero biográfica, a sus padres, a sus abuelos y tal. Y incluso había gente que de forma así espontánea lo que pidió es que sus abuelos o padres escribieran algo. Y entonces adjuntaban, que yo eso no lo pedía, pero adjuntaban algunos documentos que eran muy flipantes, ¿no? O sea, porque, claro, mucha gente analfabeta que se ponía a lo mejor a escribir una carta. Y entonces las adjuntaba y tal. En el que, por ejemplo, se ponían muy de manifiesto las estructuras de su servidumbre, ¿no? Como algo, hablaban de este como el amo o ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces lo que me pasó ahí fue que yo también quería preguntarte a ti cómo haces con eso. Porque a mí lo que me pasa, o sea, la gente lo hacía y todo el mundo flipaba muchísimo. Porque, claro, se encontraba con cosas como el hecho de que las relaciones laborales en España son una cosa de antes de ayer, ¿vale? Y que lo que hemos vivido en este país es la servidumbre. Y eso es muy fuerte, descubrirlo para los jóvenes, ¿no? Descubrir que no había este marco que tenemos ahora y que este marco tiene, nada, tres décadas casi. Y aún ahora estamos viendo cómo se vuelven las nuevas servidumbres, ¿no? Entonces, era muy fuerte y era muy bueno, pero luego en el momento de ponerlo en común y tal, yo tenía muchísimas dificultades y nunca las conseguí superar del todo, ¿no? Que eran las dificultades. A lo mejor tiene más que ver con lo que haces tú, que es un trabajo más continuo, más de ir armando, grupo y tal. Pero la gente tenía muchas dificultades para superar ese... Y yo nunca conseguí, y es algo porque yo también trabajo bastante en la biografía, en algunas cosas que hago, y siempre soy muy cauta porque yo creo que requiere un trabajo largo y de armar grupo y de tal. Porque a través de la biografía ni se celebra ni se destruye una vida, sino que se interroga la propia vida, ¿no? Se interroga un poco en el sentido de lo que dices tú, cómo se ordena, cómo tal, lo que hace es abrir heridas y abrir cosas que luego tienes que tener una forma de trabajarlas un poco, ¿sabes? Y entonces yo te quería también preguntar un poco por ahí, porque yo me he encontrado bastantes dificultades. Para la gente es muy útil descubrir uno a uno o en el entorno familiar de qué están hechos ellos, ¿no? De qué están hechos. Cuando ven la historia del abuelo, porque claro, la peña está tal, no sé qué, tengo esto, tengo lo otro y tal. Y entonces tomar conciencia de de dónde vienes y qué es lo que hizo tu abuelo y tal. Por ejemplo, había muchas historias de migración, ¿no? Y yo creo que muchos jóvenes descubrían a través de eso de que estaba hecha su familia, ¿no? De gente que había emigrado a Alemania o a tal de Segovia y que habían sufrido situaciones que ellos ven ahora en población inmigrante y con la que ellos no se sentían para nada identificados como familia. Entonces descubren eso. Descubren lo que os digo de la historia de la servidumbre, de que sus abuelos eran siervos, ¿no? O descubren, bueno, miles de cosas, ¿no? Entonces eso, entre ellos y su familia, es algo que pueden lidiar. Pero entre ellos, su familia y sus compañeros y la profesora, claro, es muy fuerte. Entonces la gente lo agradece mucho, pero al mismo... O sea, y yo pongo, por ejemplo, durante muchos años he puesto el vídeo de María Ruido, el de la memoria interior, ¿vale? Precisamente yo lo ponía para desbloquear algunas de esas cuestiones y de cómo se puede narrar la propia vida. Pero claro, a María también le costó lo suyo. Entonces, pues ese tipo de dificultades y ese tipo de problemas, pues surgen evidentemente cuando trabajas con una metodología. Porque tampoco quieres contar la vida para celebrarla. Tú la estás contando y es inevitable que la vida se interroga a sí misma. Y entonces la vida familiar es fuerte. Porque es verdad que además en este país con la memoria tenemos un problema especial. Y yo estaba atravesando abuelos, padres e hijos. Entonces, claro, cuando atraviesas tres generaciones, pues ahí es mucha tela. ¿Cuántos años tenían los niños? Pues no son niños, son... Yo doy clase a gente... Bueno, hay gente de todo, porque yo daba en relaciones laborales, con lo cual era muy interesante también porque se juntaban varias generaciones. Pero había desde gente con qué, 20, 20, 21... Y luego había otros más mayores también. A mí, por ejemplo... Gente joven, ¿eh? Gente joven. No, no me extraña nada de que no conozcan sus historias, ¿no? ¿Te extraña? A mí no me extraña nada. No, me importa. Pero nada. Lo que pasa es que tener pie como... O sea, tú ya no eres hijo, sino que eres entrevistador. Entonces, digamos que con un trabajo tan sencillo como... No sé, animarles a que ellos tomen ese papel de entrevistador, realmente salen cosas. Pero vamos, que a mí, por ejemplo, me ha pasado con mi memoria familiar. O sea, yo he tenido que hacer un trabajo sobre la memoria en mi familia de la guerra para enterarme de cosas que sabía tangencialmente. Y a lo mejor tenía ya 20 y tantos años. Y de pronto digo, pero me estáis contando que esto fue así y me tengo yo que enterar ahora con 20 y tantos años. Lo que me parece extraño es que igual no sepan que su abuelo era suplente o que... No sé. El abuelo siervo es que trabaja para un amo. No para un jefe, para un amo. Y que el abuelo, adjuntaba en un documento en el que el abuelo escribía una carta muy precaria en la que explicaba quién era su amo. Claro, ya el propio lenguaje, o sea, que ya no está contando yo trabajaba tal, no sé qué, no sé cuánto, sino que está explicando una subjetividad de servidumbre. Que no es la del trabajador o la del empleado o la que tiene derechos laborales. O está explicando cómo su abuelo se fue del campo y por qué su abuelo o tal, qué veía en la ciudad, ¿no? Qué veía, qué promesas veía en la ciudad, qué significaba el campo, qué era el campo. Porque date cuenta que muchos de estos se fueron a la ciudad, tuvieron la casa en el campo o volvían. Y entonces ya tenían una relación vacacional con el campo. Son hijos vueltos de fin de semana o de tal, no sé qué. Y tenían una relación muy distinta. El pueblo significa otra cosa. Lo que lo significó para los abuelos que tuvieron que estar ahí sembrados, tal, no sé qué. Entonces, claro, ellos de repente descubren que el sitio donde van de vacaciones, o donde van tal, o incluso donde viven, si me apuras, tiene otro significado. Sí que me surgían problemas con familias donde, digamos, que no cumplen el modelo tradicional, ¿no? Por alguna razón, pues recuerdo así tres casos concretos que son significativos. Uno, el de una niña que me dijo yo no quiero hacer este trabajo ahora mismo, tengo problemas en casa y no quiero hacer este trabajo. Entonces, le dije no pasa nada, te doy una posible alternativa de propuesta de trabajo. Y entonces le di una alternativa porque ella, en ese momento, yo creo que para ella venir y decirme no puedo hacer este trabajo ahora mismo, ya fue hacer el trabajo. Luego, otra alumna que era adoptada y claro. ¿Tú nunca te has tenido problemas con los padres que haya dicho? De momento no. ¿Esto no es una materia para qué es el problema? De momento no, pero quizá porque a lo mejor no lo planteo en un momento de primer contacto. Esto no es un trabajo de primer trimestre, ¿no? Es un trabajo donde los padres ya también van viendo el tipo de propuestas que tú les haces y cómo ellos las reciben. Entonces, es pasito a pasito, digamos. En este caso, yo esto lo trabajaba en segundo de la ESO con alumnos que ya había tenido el primero. Entonces, había ya toda una... Una relación de confianza con el tipo mismo. Pero esta chica que era adoptada me decía, claro, es que yo no quiero hacerlo de la familia de mi madre. Era adoptada y monoparental. Yo me gustaría poder hacerlo de mi familia biológica, pero ¿a ti te importa que yo lo que haga es una narración inventada? Y dije, no, perfectamente. Entonces, lo que hizo fue buscar imágenes de África, ¿no? Que era de donde ella provenía para hacer parte de... Entonces, hacía como un doble árbol genealógico. Por un lado, su familia de adopción y una narración de ficción sobre lo que ya se imaginaba que podía haber sido su familia. Y luego, también, otra chica que me dijo, en mi familia no tenemos relación con mi familia. O sea, mi familia nuclear no tiene relación con el resto de la familia. Entonces, lo que sí tenemos es muchos amigos que consideramos nuestra familia. Entonces, pero claro, lo bonito de todo esto es que luego lo contaban, ¿no? Cuando se hacían visionados de trabajos, ellos presentaban su trabajo contando esto también a los compañeros. Entonces, aporta también otras cosas a la vida. En los dos años que lo hice, eran niños que venían de toda la primaria juntos en su mayoría. Quiero decir que había ya entre ellos también una trayectoria de vida importante. Entonces, no se daba esa distancia. Para mí el trabajo no es contar la vida, ¿no? O sea, a mí la vida de cualquiera, pues no... Es que quiero decir que a mí eso no me interesa. O sea, a mí, ¿vale? Como profesora. Sino lo que me interesa es el trabajo de ver en la vida como... No sé cómo explicarlo. Pero eso con todo, ¿eh? Porque la gente lee un texto y te cuenta el texto. Oye, que a mí eso no me interesa. Yo ya me lo puedo leer. O la gente tal... O sea, que este no es un problema de la biografía. Pero claro, con la biografía es más alarmante. Porque la biografía es tu biografía. La de tu abuelo. La de tu madre. La de su... Sí, sí, sí. ¿Qué hacer con eso? ¿No? O sea, que eso es una materia súper fuerte y súper cargada de emociones. Entonces tienes el extremo este de descubrimiento, pero de una imposibilidad o una dificultad seria de encontrarse con eso a partir de que... Incluso de tu propia vida, ¿no? O sea, del salto que hay entre pensarte tú en tu vida y pensar eso en la vida de tu abuelo. La percepción de lo biográfico es muy clásica, ¿vale? Es decir, es muy clásica y es como muy apegada a la vida y a tu experiencia. Y además, como tienes documentos que constatan que tú has estado ahí, que tú has sentido eso, ¿vale? De alguna manera te respaldan a que tú seas tu propio documentalista de esa verdad. Pero claro, y si tomamos lo biográfico, digamos, como una acepción de la vida, pero que en realidad lo que te construye son otro tipo de emociones y otro tipo de experiencias que están más en, por ejemplo, los procesos de socialización. O en cómo te pones tú en contacto con tus amigos o en cómo tú percibes en los trayectos cotidianos cómo tú te sientes en los momentos. Entonces, sacar, lo primero que se hace es sacar o intentar sacar a la gente de esa relación lineal entre el yo siento, ¿vale? Yo experiencio, yo me cuento. Eso es, digamos, es una forma, digamos, muy lineal de autocomprensión del sujeto y del sujeto social y del sujeto psíquico también. Yo me he sorprendido muchas veces, muy gratamente además, que, bueno, los grupos de gentes que han hecho media biografía, porque la media biografía es algo que se hace, es algo que se experimenta, no es algo que está ahí, sino que es algo que tú haces, ¿no? Con la propia experiencia de tu vida también, que es muy terapéutico, ¿vale? Que es terapéutico. Me dicen, no, es que esto que tú haces es terapéutico, ¿no? Bueno, yo no sé, a ver si me entiendes. Entonces, creo que esa parte, digamos, de abrirse o de generar una crisis y cerrarla también dentro del propio grupo, de la propia experiencia, es parte también del propio proceso, ¿vale? Es un proceso y es una experiencia. Yo no sé si es terapéutico, pero sí que de alguna manera es una experiencia que pone en cuestión a la gente y que además lo hace desde el oral también, no solamente desde las imágenes o las imágenes que traen o las imágenes nuevas que se pueden generar o las que tú rompes también para generar otro nuevo álbum, etc. Eso con respecto a la cuestión de la biografía. Es más, la propia metodología de la biografía está basada, o por lo menos a mí siempre me ha interesado mucho la literatura y vengo muy de la literatura, de la experiencia que otras escritoras y escritores tienen con los textos biográficos. Y, bueno, hay muchos trabajos en ese sentido de desdoblamiento o de distanciamiento, es decir, toda una serie de herramientas de la propia construcción de ficciones narrativas que pueden servir para leer lo real. Eso, digamos, como por una parte, por esa idea de desmontar también lo biográfico e ir más hacia lo común, más que lo biográfico, no lo que tú cuentas, sino lo que está contando todo el grupo a un mismo tiempo. Esa dimensión, si queréis, mejor que terapéutica, más transformadora de la narración, también tiene que ver, aparte con la literatura, tiene que ver mucho con el cine y tiene que ver también con procesos de identificación que se dan a través del cine y a través de la imagen, pero también a través de lo que podemos estar ahora viendo o percibiendo que sucede en las redes sociales. Es decir, el espejo ya no es la fotografía o la autorrepresentación, sino como yo disemino esa imagen, como la comparto, etc. Entonces, a mí todos esos procesos de agenciamiento, de redistribución de la imagen, creo que conforman ya también otro tipo de narraciones o de autopercepciones totalmente. Cine, vídeo, videograbaciones caseras, es decir, todo tipo de tecnología de uso personal. De hecho, en Montevideo sucedió que dos de las personas que participaron vinieron con rollos de película de Super 8 de su infancia, que nunca habían visto proyectados. Entonces, en el taller lo que hicimos fue proyectarlo y además de un momento en el que ellas están viviendo con sus abuelas y sus padres están en esos momentos, pues el periodo de la dictadura en Uruguay, y sus padres están ausentes, tanto de las fotografías como de los Super 8, con lo cual es un material como muy sensible, muy emocionante. Y entonces, en parte del taller dedicamos espacio también a ver los materiales y a comentarlo. Como os decía, es muy importante el diálogo y el hablarlo. Y luego, dentro de esta parte de transformación, es decir, hay que reivindicar la fragilidad, hay que reivindicar la emocionalidad, hay que reivindicar la vulnerabilidad y también aprender a que eso también es fortaleza y que la imagen, digamos, como de lo firme no es tan pétrea, sino que tiene que ver más, por ejemplo, con la arena o con el agua. Creo que es importante también el no ver, a ver si me explico, no ver la fragilidad y la vulnerabilidad como una debilidad. A eso me refiero, o sea, a reivindicarlo de forma que no es una posición de debilidad, que normalmente está relacionado con estas cuestiones. Claro, pero tanto la… Y de una forma muy convencional. Hay una forma de narrar la vida, que es la vida del éxito, sobre todo cuando la narras delante de los demás, ¿no? Cuando muestras las fotos y cuando narras la vida de tu familia, de tal, que tiendes a contar, pues eso, el éxito, ¿no? O sea, cuando tu familia… Este momento tan bueno, ¿no? O sea, nadie hace fotos de momentos de mierda. Es que es así. O sea, ¿quién tiene una foto de un momento de mierda? Que levante la mano. Nadie. La fotografía ya es un filtro que tiene que ver con esta construcción de lo sagrado como contrapuesto a lo profano. Entonces, partiendo de ahí. ¿Tú tienes fotos de momentos de mierda? Sí, alguna. No, es que yo creo que, vamos, esto es… Pero vamos, dile a la gente eso y es que flipas, ¿no? Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, eso. Quizá lo de los relatos, porque me estoy acordando, y luego hay otra… Es que yo tengo más preguntas con lo de la biografía, ¿no? Porque yo también hice hace años una investigación con gente en prisión, ¿no? Yo creo que esto te lo conté alguna vez. Y entonces dijimos, ah, pues ya está. Trabajamos con la biografía. Y qué guay. Entonces, eh… ¿Con qué gente? En prisión. En prisión. Sí, es una investigación ahí como de unas biografías, o sea, como de una metodología biográfica, ¿no? Entonces, lo que ocurrió… Hay mucha gente en la cárcel que lo que dice esto, que escribe. Escribe mucho la gente en la cárcel. Yo eso no sabía, pero lo descubrí entonces. Y porque es una forma también muy terapéutica y de las pocas formas en las que una puede sacar un montón de cosas, ¿no? Pero empezamos las entrevistas y, bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que nos encontramos con que la gente que está en la cárcel es víctima de una sociedad disciplinaria en la que tiene que contar su vida para explicarse, para tal, para no sé qué, cuando pasan al tercer lado para conseguir el metrobús, para no sé qué. Entonces, la biografía en lo personal puede ser muy liberadora, pero cuando… Claro, entonces, como metodología de investigación, se volvía contra nuestra porque, claro… Ah, o sea, otra que vine a que le cuente su vida. Entonces, claro, hay que cambiar totalmente, o sea, que la biografía hay que saber cómo amarrarla en cada contexto porque ahí se te… o sea, es otra herramienta disciplinaria. Entonces, yo lo que encontraba también en clase es que la biografía había que saber trabajar con ella porque puede ser una herramienta disciplinaria desde la institución escolar, desde la institución penal, desde, ¿no? Es que, como que, cuidadito, ¿no? Pero precisamente por eso es uno de los grandes núcleos porque, además, normalmente lo a tener en cuenta porque normalmente lo que te hacen con la biografía, con tu propia biografía, no es la que tú crees que es, sino la que a ti te dan cuenta de cómo tú has sido. Es decir, tu madre te ha dicho cómo tenías que ser, no sé quién te ha dicho cómo eras, entonces tú a partir de ahí vas construyendo, ¿no? Yo creo que reivindicar determinadas formas de experimentar la biografía, de experimentar también de una forma no lineal, si queréis, de carácter creativo y no narrativa, es decir, toda esta cuestión de la media biografía no se trata de hacer un relato lineal, sino todo todo lo contrario, de desmontar esa linealidad y de rehacer un texto que es narrativo, pero que no tiene por qué contar una historia tampoco. No sé si, ¿sabes? Claro, y luego también la fotografía también ha dejado de ser, digamos, aquel elemento, la cámara fotográfica que estaba presente en los grandes momentos de la vida sagradas para registrar otra serie de momentos y eso las redes sociales de alguna manera lo explican muy bien, ¿vale?, en los que no está el momento sagrado, sino que está toda la desacralización de los momentos sagrados. Con el cuerpo, por ejemplo, es parte de ello, es decir, un adolescente se hace como un autorretrato o hace un momento de una determinada textualidad ante la cámara, la registra, la cuelga, etcétera, y ahí no está registrando un momento digno ni de felicidad, ni un momento que a lo mejor sea de placer extremo, ni un momento de hedonismo, ni un momento que perteneciera a esos momentos sagrados de lo que era la imagen fotográfica. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que la sacralidad hoy pasa por otro sitio. Claro. No estoy parada de acuerdo, además creo que las redes sociales lo demuestran muy bien. O sea, para mí es la sacralidad de cómo la imagen hegemónica va fraguando lo que tú tienes que comunicar de ti. O sea, yo de verdad, que el otro día que estuve de excursión, de fin de curso, y alucinaba con las chicas del colegio posando permanentemente. O sea, yo solamente esa idea de tener que posar permanentemente en la vida, o sea, quiero decir que la propia vida sea una pose, me parece agotador. O sea, ya empezando por ahí, y especialmente las mujeres. O sea, esto afecta especialmente, obviamente hay un corte ahí de género obvio. Y para mí es esa fragua de la imagen de cómo tenemos no solo que ser, sino representarnos ante los demás. Y entonces pensamos en los momentos de nuestra vida de ese modo, en una especie de fotogenia del momento vital. Pero esto también puede ser, es decir, depende del uso que se dé, puede ser todo lo contrario. Es decir, que creo que hay como una tendencia como muy apocalíptica también a leerlo de una determinada manera. Porque si todos habéis elegido libremente cinco o seis fotografías, las poses son tan parecidas. O sea, también un desmontaje de todo, de toda esa ritualización de la toma de fotos. Me da igual que sea la del bautizo a que sea la de estoy de marcha con mis colegas. Da igual, sigue habiendo unas pautas y eso no es un comportamiento, digamos, natural. No, es una construcción social de la forma de producir imágenes. Entonces, percibir eso es un distanciamiento que para entender la generación de imágenes como una herramienta personal, ¿no? Es muy liberador generar esa distancia. Y yo eso sí que veo que cuando se da es como una caída de cortina a la hora de ellos volver a hacer imágenes. Ahora, pues las vacaciones y todas estas cosas tienen una nueva cuestión ahí, que es lo de la autenticidad, ¿no? Hacer que las experiencias sean auténticas. Entonces, eso atraviesa la fotografía total, ¿no? Entonces, ya no es posar delante de la iglesia ni delante del monumento, sino hacer que tu inmersión en la experiencia tenga ese halo de autenticidad. Entonces, hay que pillar el momento, o sea, hay que pillar como la cosa que parezca que no tal, ¿no? Entonces, ahí el Marco Ogué y el Clifford trabajan lo que se llama en el turismo también la parte trasera. Y entonces, es decir, con todos los parques temáticos y todas estas experiencias que parece que uno que está posando, que parece que ha llegado en ese momento. Todo eso, ¿sabes? Y entonces trabajamos esto de la parte trasera. Y claro, la gente flipaba porque habían traído un mogollón de fotos que eran esto, que ya no eran las vacaciones de sus padres, sino que era posando y tal. O incluso había gente que traía las fotos de salida del puerto de Benidorm, que había los fotógrafos estos que luego ponían un marco pirata. Entonces, había un montón de gente que había traído ese tipo de fotos que eran geniales, ¿no? Entonces, era el contraste de ver cómo ellos fotografiaban y qué fotografiaban. Esto de, uy, tal, ¿no? Y el rincón auténtico y la inmersión. Esta era la cuestión de la inmersión. Y luego, trabajar lo de la parte trasera, claro, flipaban porque, claro, a nadie se le ocurre hacer una foto de una parte trasera de nada, ¿no? Si uno va a la ribera maya, no vas a sacar el chabuelo que hay detrás del docente de la ribera maya. Y entonces, había un rollo de trabajar cómo se representa. O sea, y entonces, claro, ahí sí que de repente desmontaban su película porque no les quedaba más remedio que ver como que ese halo de autenticidad y esa aura que era otra, que no era la de las fotografías que traían de los padres y abuelos, pues era... Bueno, el abuelo no tenía ni cámara, claro. Pero... Entonces, un poco por ahí. Pero sí, yo creo que ahora hay una nueva ritualización y sacralización que tiene que ver con esto de la autenticidad y de pensar que la experiencia nos es negada y que hay una pugna muy fuerte por recuperar la experiencia, pero que es una pugna absolutamente escenificada. Pero yo creo que ahí también tiene que ver con edades, ¿no? Con etapas de tu vida, ¿no? Porque cuando eres más adolescente, de cosas... Pero, o sea, tengo fotos de adolescente que igual es normal, ¿no? Vaya trastornado, ¿no? Con toda mi panda. O que me recuerda las fotos de mi comunión, mi hermano Jorge era rocabili, que aparecen en las fotos, que así va a carrera. O sea, que tiene que ver con lo que decías, yo creo que tiene que ver con una etapa de tu vida, ¿no? Que luego tú las ves con añoranza o con cariño, pero tiene que ver con el modo en el que posas... ¿Pero ahora no posáis? Yo creo que es... O sea, a mí posas, pero no con esa pose de adolescente o con esa pose... No hay que exagerar, ¿no? Más que exagerar, sí. Pero es lo que dice Cristina, yo creo que depende de todas las edades. O sea, uno tiene ese concepto de, ahora es natural porque ya eres mayor, ya tienes experiencias más tranquilas, ¿no? Sabes cómo no forzar, pero sigues siendo una representación... Pero que no va por épocas, yo no creo que vaya por épocas, sino que va por épocas vitales, ¿no? Es verdad que a lo mejor de 50 años ahora sí, pero yo me reconozco en adolescentes que han aparecido en esas fotos, pues me puedo reconocer a mí con mi clase. O sea, se da desde hace aquí. Pero mira, se da en todo, porque a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando nos invitan a una exposición y te mandan las cosas que te piden para el catálogo. Una foto del artista en su estudio. Y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es una foto del artista en su estudio? ¿Qué estudio? ¿Y qué se supone que espera esta foto? Que se ponga un mono con la parte de pintura. Bueno, a ver, yo he traído esto porque el otro día Mariajo me preguntó que se había quedado un poco en el tintero, porque en una sesión comenté que a mis alumnos les había puesto un trabajo que era de análisis audiovisual, ¿no? Entonces, aprovechando la coyuntura, les puse como material de análisis tres trabajos audiovisuales, pero que tenían un componente de trabajo con el cuerpo. En su día vimos el anuncio de la Playstation, ¿vale? Pero era, bueno, un videoclip de Radiohead y la performance clásica de Ulay y Marina Abramovic gritándose a todo el rato, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál era el trabajo de performance que se estaba preparando? Bueno, pues este que tengo aquí, ¿no? Entonces, bueno, en clase lo que hice fue un poco contar esto que viene aquí redactado, ¿no? ¿Qué es una performance? ¿Para qué sirve esto de hacer cosas con el cuerpo, con la voz, con los objetos, con el espacio? Esto no es más que un resumen de la entrada a la Wikipedia, así de cutre, ¿vale? Y lo que hicimos fue ver en clase algunos ejemplos que entienden esto de lo performativo de una manera muy amplia. También un poco por conectarlo con cosas que culturalmente ellos puedan entender a lo mejor un poco más. Entonces, pues los ejemplos eran un poco estos, ¿no? Desde el No Die de Samuel Beckett, un poco así la performance en plan radical negativo, ¿no? Los body tracks de Ana Mendieta, Nauman, bueno, el Art Must Be Beautiful, bueno, Sony Youth clavando... iba a poner algo de Fluxus, pero digo, bueno, voy a poner a Sony Youth clavando las teclas del piano que... Los Superman de Lori Anderson. Y algún videoclip así más moderno... Bueno, esto es UV de vivienda ocupando Ikea. Este lo vimos ya aquí, de Tanaka. Y esto no es. Bueno, y se me ha cerrado otro que era un videoclip musical actual de... ¿Cómo se llaman estos? De OK Go, ¿vale? Que es una especie de efecto mariposa, pero con videoclip. Bueno, el tema es que había traído algún... Algún trabajo para que... Bueno, los chavales han hecho cada uno su performance, ¿no? Digamos que el criterio era duración libre. En principio eran trabajos individuales, pero podían trabajar en grupo si... Si lo consideraban. Y todos tenían que hacer como una especie de memoria. Tenían que hacer como una... Más que una memoria, como una partitura. Por ejemplo, de este tipo, ¿no? Así un folio donde tenían que contar un poco la argumentación de la performance. Entonces, pues, mi performance consiste en grabar la lavadora dando vueltas. ¿Vale? Bueno. Entonces esta partitura, un poco la trabajo. La estuvimos trabajando. Entonces, la chica al final lo que hace es... Por ejemplo, Noelia, que es la de la lavadora, pues lo que hace es grabar su lavadora. Pero lo que hizo fue... Pues lo que hace es introducir dentro de la lavadora un osito de peluche. ¿Vale? Entonces, aunque aquí en la imagen no se ve muy bien. También está grabado con un móvil. La calidad no es muy buena. Pero bueno, es una lavadora, pues con el osito de peluche, ¿no? Hay diferentes programas, hay un centrifugado al final. Bueno, tiene bastante humor dentro de la poética objetual esta del trabajo, ¿no? Se va a ir al osito al pobre, pues... Cayendo. Bueno, por poner... Sí. Por poner un ejemplo bastante distinto, pues esto es... Un trabajo de apropiación, ¿no? Entonces lo que hacen es coger diferentes secuencias como de la vida de Anakin Skywalker, ¿no? Entonces, pues a Anakin le van pasando cosas al pobre en la vida y se va pasando al lado oscuro, ¿no? Eh, bueno, no he puesto el sonido. Perdón. Sí, sí, sí. Perdón. Sí, sí. Perdón. 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 Luego hay algún trabajo de temas con el cuerpo, pues esta chica por ejemplo hizo un trabajo de trencitas, de como su madre le hace las trencitas, ella es la cabeza, entonces como su madre le hace las trencitas, es un trabajo bastante largo, de hecho tiene como dos vídeos. Hay también algunos de pintar uñas y tal, ya lo hemos trabajado aquí, bueno este dura como 10 minutos y es un chaval en un rincón de la habitación haciendo así todo el rato. Pero bueno, digamos que es un trabajo radical, clásico, con una partitura muy clara. Efectivamente. 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 Es muy curioso porque hay varios trabajos sobre el tema del esfuerzo, que ellos mismos se sienten como presionados por el tema de esforzarse permanentemente y superar los obstáculos para madurar. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Porque ha sido un placer un año más de lindes, con vosotros. Estas son unas chicas que han hecho otro sobre el esfuerzo, pero haciendo la comba.